Las mujeres de Atlahuico trabajan el barro artesanalmente y se ayudan unas a otras para luego vender sus artículos en plazas públicas o en eventos turísticos. Se realizan todo este tipo de barro y ya se los venden y con eso ayudan también a sus hijos en la escuela porque unas van a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria. ¿Cuál es lo que más admiras de tu mamá? Pues su valentía de salir a promocionar todo y cómo es que ella se va metiendo así a los programas, aunque a veces le dificulta hablar el idioma español y luego va, la otra vez me sorprendió porque cuando fue a Jalapa fue ella solita y sí pudo también salir en televisión. Trabajar intenso pero también delicado para moldear el barro arroja estas bellas piezas. Sí, eso le cuesta porque los mármolos así son los frendes y los que lo pisamos y lo dejamos ahí como cimento y ya lo revolvemos con tierra. Esto es una, como por decirlo así, una tradición de que nos dejaron nuestros abuelos y que sí se ocupan estos floreros, hacemos ollas de barro y con eso nos ayudamos y nos gusta hacerlos porque nosotras las hacemos con nuestras manos. Las tradiciones son para vivirse, así que hay que conservarlas. Es un orgullo como joven, me siento orgullosa de mi mamá porque ella a través de esto, a través de este esfuerzo, pues logró sacarme adelante y pues es algo de admirar. Por eso como jóvenes los invito que si sus papás tienen algún proyecto, algunas artesanías como esta, pues que les ayuden en vez de tener pena. Informa en paréntesis, Matilde de los Santos, Parada.